Y el saludo va para el internacionalmente conocido sonido Y esta es la cumbia de las novias tóxicas Con Mr. Cumbia Ya no sé qué hacer con esta mujer Siempre me está celando, siempre vigilando Es muy procesiva con mirada que aniquila Pero cuando lo hacemos a mí todo se me olvida No puedo salir con mis compas a quistear Siempre me está llamando, pregunta dónde estás También ahí en el Facebook me quiere controlar Me dice que una cuenta pa' los dos tengo que crear A ninguna amiga le puedo yo dar like Porque si se me escapa la que se me va a armar Cuando salimos me quita el celular Espera que alguien llame para ella contestar En estos momentos mi cel está sonando Si no le contesto la guerra está empezando A veces quisiera con ella terminar Pero mi novia tóxica no la quiero dejar 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 Amiga, date cuenta Y te cumbia Ya no sé qué hacer con esta mujer Siempre me está celando, siempre vigilando Es muy posesiva con mirada que aniquila Pero cuando lo hacemos a mi todo se me olvida No puedo salir con tus compas a pistear Siempre me está llamando, me pregunta dónde estás También ahí en el Facebook me quiere controlar Me dice que una cuenta pa' los dos tengo que crear A ninguna amiga le puedo yo dar like Porque si se me escapa la que se me va a armar Cuando salimos me quita el celular Espera que alguien llame para ella contestar En estos momentos mi cel está sonando Si no le contesto la guerra está empezando A veces quisiera con ella terminar Pero es mi novia tóxica y no la quiero dejar Dejar, dejar Tóxica, tóxica, mi novia tóxica Tóxica, 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 tóxica Mi novia 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 tóxica Etiqueta tu novia tóxica Con este cumbión Jajaja Jajajaja Pucco Es cumbia